No te voy, no pedí, que me pagues la estrella que dices que me iluminó Ya no estoy, pues aquí es el amor de la paz y me guste mucho Con el tiempo voy a explicar tu historia Ya no soy quien se muere por ti No te voy, no pedí, por momentos externo en tu voz y no puedo por mí Quiero expir, tanto mal no se hiciste a los dos, lo tenía que sentir Y ese miedo me ha de decir, no hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana, ni tu flor de curiosidad No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasía No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los mensajes a distancia, no puedo por mí No creo en los clones que me fallan No es que en ti se me pierda Ya no veo en tu voz Como antes lo hacía No viene que no al amor A quien ama y convierte A quien me ama de frente Y me duele el corazón Yo no veo en promesas de mañana Ni en tu flor de potencia No veo en los mensajes de distancia Con el tiempo para mí Yo no veo en los hombres que me fallan A quien me dice que yo Ya no veo en tu voz Como antes lo hacía Como antes lo hacía